¿Qué es José Luis? Ah, pero tú como que está en el cole Ah, sí ¿En serio? ¿En serio? ¡Súme buen! ¡Mira a torres de cielo! ¡Wow! ¿Qué es? ¿Todos somos José Luis? Mira, tienen 12, y este 14 ¿Qué es José Luis? Mira el tráfico que hay ahora Son las 4 de la tarde